Es que yo creo que es importante hacer un matiz y es que yo soy un preso político, no soy un político preso. Y junto con mi compañero Jordi Sánchez, que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos, la diferencia es que yo de todo lo que me está hablando el Ministerio Fiscal, no tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes, pero porque yo no participo del día a día de la vida parlamentaria. Y no es porque yo quiera rehuir ningún tipo de información que yo supiera y no la quisiera compartir con este tribunal, porque no es mi objetivo, mi objetivo es explicarles y comentarlo todo con el máximo de transparencia posible, pero yo no puedo hablar de una cosa que no he participado, que no he formado parte, tengo un conocimiento como cualquier ciudadano y sí le reconozco un poco más agudizado en tanto en cuanto soy el presidente de Omnium Cultural y que esto no es menor, pero yo el número de leyes que me está diciendo y esto yo no le puedo hablar en propiedad porque no me respondería. Lo que le pregunten... Gracias. 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 Gracias.